Y lo que Uri no os ha dicho, porque le da vergüenza, es que detecta todo tipo de gases. Todo. Hola chicos, todavía no nos conocéis, somos Uri y Ana de The Wall on Wheels. Estamos haciendo un viaje por Europa con Furgoneta Camper. Os invitamos a que veáis nuestro canal de YouTube con todos los vídeos sobre el viaje y sobre nuestra furgoneta. También tenemos canal de Instagram y tenemos un blog donde explicamos muy en detalle todos los países. A continuación, os dejamos con el vídeo de hoy. Bueno chicos, de nuevo, vamos con esta tercera parte del vídeo de mejoras para tu furgoneta camper para viajar a tiempo completo. En los dos anteriores vídeos ya vimos cómo preparamos la furgoneta para off-road y cómo hicimos las mejoras para tener autosuficiencia, tanto en tema de calefacción, en cuanto en tema de electricidad y demás. Podéis ver los vídeos en nuestro canal, en la lista que os dejamos aquí arriba. Vale, pues vamos en esta tercera parte. El tema de seguridad era un tema que no nos preocupaba mucho porque ya teníamos experiencia viajando en furgoneta camper y habíamos visto que es un tipo de turismo, un tipo de viaje muy seguro, ya que tú puedes viajar con tu propia casa, eliges dónde duermes, buscas información. Así que como primera baza de seguridad o lo más importante que nosotros creemos es informarte de los lugares, dormir en lugares naturales, mucho cuidado con las ciudades y si todo esto falla siempre puedes recurrir a espacios habilitados como áreas camper, parkings vigilados o campings para que te den ese plus de seguridad. Dicho esto, ¿qué hemos instalado nosotros para hacer nuestra furgo más segura para viajar a tiempo completo por Europa? Una de las mejores cosas que hemos instalado o la que creemos que nos da mayor seguridad y mayor utilidad son este kit de cierres GeoSolution de la marca GeoSafe, que os la dejaremos en descripción. Los motivos por los que elegimos este kit por encima de los otros que están en el mercado es porque están preparados específicamente para nuestro vehículo. Los hacen para Ducato de todos los años y también los hacen para los que tengáis autocaravana. Su principal baza o su principal diferencia es que todo el kit se abre y se cierra con la misma llave. Esto es una ventaja muy importante porque no dependemos de múltiples llaves para todos los cierres de las puertas. El kit se compone de dos cierres para las puertas, una para la puerta corredera y uno para la puerta trasera, que ahora los veremos, y además en las puertas de la cabina tenemos también unos kits de cierre que vienen ya preparados para el modelo Ducato con plantillas e instrucciones de instalación y que ahora veremos también. Empezamos con las laterales. Como os hemos dicho, con una única llave podemos abrir y cerrar todas las cerraduras del vehículo. El funcionamiento es muy sencillo. Metemos la llave, giramos y sacamos la llave. De esta manera el sistema ya queda bloqueado y si queremos abrir la puerta, vamos a intentar abrir, ya vemos que resulta imposible. Vale, ya en la parte trasera tenemos el mismo sistema que en la puerta corredera, como veis aquí, que está debajo de las bicis y no se ve mucho, lo mismo, con la misma llave, misma funcionalidad. Los cierres de delanteros, tanto del copiloto como del piloto, tienen una pestaña que se abre y se cierra impidiendo que se pueda abrir y además tiene otro extra que es un cierre con la llave que hace que se bloquee esta pestaña y no se pueda ni abrir ni cerrar. Vale, y un truquillo para el cierre de la puerta lateral es, si queremos una seguridad extra para cuando estamos dentro, si estamos en ciudad o en un sitio que no lo tenemos claro, es que lo hemos colocado a la altura de la ventana, de esta forma desde el interior de nuestra camper podemos llegar a cerrarlo y ahora Ana nos hace la demo de, nos metemos dentro y tenemos la furgoneta completamente cerrada. El segundo sistema de alarma que tenemos montado es a una alarma volumétrica que está instalada con el cierre del vehículo, es decir, nosotros tenemos una secuencia en la propia llave del vehículo que nos activa esta alarma, tanto si queremos, podemos activar con el volumétrico para cuando estamos fuera, que son estos sensores que veis por aquí, o podemos activar la alarma sin el volumétrico para cuando estamos dentro del vehículo poder tenerlo cerrado. Además, aquí al lado del motor, bueno, es difícil de ver porque es muy pequeñito, tenemos un desactivador de la alarma manual, tenemos una llave manual por si perdiéramos el mando o la llave del vehículo, poder tener una forma de desactivar esta alarma. Vale, y el tercer sistema que tenemos de seguridad en nuestra camper es esta alarma de gases y narcóticos de la marca Carvest, os lo dejaremos también en el link de descripción. Es una alarma que es muy fácil de instalar, solo necesitamos una toma de corriente, en nuestro caso hemos cogido a la alimentación de la cocina y haciendo unas tests hemos unido a esta alarma, por lo tanto lo tenemos siempre activa, conectada a la batería del vehículo. Como hemos dicho, nos detecta fugas de gases, sería muy útil en caso de que tuviéramos alguna fuga en el sistema, de cocina o calefacción, y luego detecta todos los tipos de gases narcóticos, e incluso lo hemos comprobado, por ejemplo, un día en Eslovenia aparcamos muy cerca de una fábrica de tema de pinturas que se notaba mucho el olor y nos llegó a disparar la alarma. A veces con colonia muy fuerte también lo detecta, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una demostración de cómo es su funcionamiento. Vale, yo os hago la demo de cómo llega a pitar cuando detecta un poco de gas. ¿Veis? En este momento empieza a pitar, para parar la alarma hay que dejar el botón este pulsado. Vale, y con eso ya tenemos la alarma apagada. Te enseñamos el proceso que hace al encenderse. Le damos al botón, hace unos pitidos y unas intermitencias con las luces que detecta que el sistema está encendiéndose. Y si está todo correcto, ahora se nos quedará una luz fija azul. Aquí no la vemos muy bien porque lo tenemos abierto con el sol, pero se queda una luz fija azul. Y eso es lo que va a estar mostrando durante todo el tiempo. Es un accesorio que, por su bajo coste, creemos que es útil para tener este extra de seguridad. Vamos fuera y vemos las conclusiones de nuestros sistemas, qué pensamos sobre ellos. Y lo que Uri no os ha dicho, porque le da vergüenza, es que detecta todo tipo de gases. Todo. Vale, y estos han sido los tres sistemas que llevamos instalados. La alarma del vehículo, los cierres GeoSafe y la alarma Carvest de gases. Os las recomendaríamos las tres, ya que te dan un plus de seguridad y un plus de tranquilidad, aunque en estos siete meses ya de viaje no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que creemos que contar con unos cierres exteriores de calidad y que se vean desde fuera da un plus de tranquilidad a la hora de dejar el vehículo. Y también la alarma de gases nos ha funcionado correctamente en las pruebas y nos da una tranquilidad de si nos dejamos la cocina, si hubiera algún tipo de fuga. Por lo tanto, todo muy recomendable y la alarma, por su precio, también muy recomendable. Esto es todo en el tema de seguridad. Nos quedará un último apartado, que va a ser cómo hemos organizado un poco el interior, más espacio de almacenamiento, qué ideas hemos tenido... Nada chicos, si os ha gustado, agradeceríamos mucho que nos dejarais un like, algún comentario y sobre todo suscribiros al canal para que os avise de todos los vídeos que vamos a ir colgando. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!